Continuamos con esta impecable HR-V Epic, modelo 2016 en color azul Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, aire acondicionado, estéreo, vidrios y seguros eléctricos Cuenta con pantalla touch, botón de encendido, llave inteligente, bolsas de aire y frenos de disco Llévatela, por 280 mil pesos Visítanos en nuestra agencia, ubicada en Avenida José Eleuterio González Número 609 Colonia Jardín del Obispado, en Monterrey, Nuevo León